¡Suscríbete al canal! Que se fue por la gasolinera, pidió ayuda, pero bueno, chicos, entonces vamos a continuar con la historia para que no se nos alargue el video como a la vez pasada, porque grande que se alargó y tuve que hacer muchas cosas para que durase al menos 5 minutos menos, pero bueno, chicos, vamos a ello, a ver cómo nos va. Ok, chicos, continuamos acá, y si no estoy mal, tenemos que ir con... ok, ya, espero. Vamos a hablar con esa tipa, a ver. Ok, esa tipa nos sigue mirando con él. Todos los. Ahora su corazón está actuando de nuevo y no me hagan poder para hacer nada. Y esa violencia que antes con mi papá, eso no ayudó. Ok, sí. ¿Qué pasa con él? Él tiene una condición de corazón. Él tomo tablet nitroglycerin muy regular. Yo veo algunas atas malas que no se puede pasar y necesito ir a la hospital. Ya, eso no es realmente una opción ahora mismo. Yo solo intento mantenerlo relajando. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Yo trabajo en Warner Robins, la base de la base de la base. Ya, ¿no? ¿Pilot? No, solo mecánico, admin, cosas. Yo trabajo con un montón de mentes y burocrata todo el día. A veces un avión, si me lucky. ¿Tú? Yo trabajo en UGA. ¿Alguien aquí cuando ustedes llegaron aquí? No, este lugar fue bastante desagradable. Nos llevamos un par de cuerpos de la oficina. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tienes alguien aquí? Sí, los agujeros, ellos... Nosotros estaban muy cercanos. Me lo siento. Nos encontramos un par de cuerpos de la oficina. Mi padre les llevó a salir en caso de que no se no se mueran. Ok. Quiero que vamos a hablar con ella para ver si... Estás un buen chico. Bueno, no te arrojas con un reportero. Especialmente uno que está tres días fuera de nuestra última copa de café. ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Vamos. Vamos. Sí, chicos. Creo que será lo mejor. Ir avanzando con la historia y no quedarnos aquí en la tienda mirando todo. Así que venga, vamos a continuar y a ver cómo sigue todo esto. Ok, yo me enfote. Ok, yo creo que es donde está... ¿Lame? Ok, esto es donde que... Ok, hay que tener en verdad cuidado con esto. Y tú por favor guarda esa pistola porque créeme que... Ya la has liado bastante anteriormente así que no la volvamos a liar. No. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para disparar? No. ¿Estás listo para disparar? ¡Oh, man! Estoy feliz que estás aquí. ¡Jesús, Glenn! ¡Ah, entonces no fue tan difícil! Ok. ¿Puedes salir de aquí antes de algún tipo de estas cosas nos pertenece? No. No hay todavía. Hay un survivor que está ahí. No, no. Tenemos que ir. Ahora. Escucha. Estaba aquí buscando gas. Y luego, en la habitación de la habitación, escuché un grito que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Hablamos y ella se asustó. Estaba tratando de ir a la ayuda y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llorando. Me traté de convencer que no era. Y eso es cuando todos estos chicos salieron de la caza. Unas personas casi me hicieron. Y acabé de esconderar en la máquina de aire. ¡Gracias tú! Ahora vamos a ir! No podemos simplemente dejarla. ¡No podemos dejarla! Ustedes son suicidiosos por una chica! ¡Oh! Estoy salvándola. Con o sin ti. Pienso si fué tú. Bien. Vamos a ver que Glenn se dan un estrés. No sé por qué la van a ir a buscar. Pero... Está bien. Ya es cuestión de ellos. Del juego. Y yo no puedo tomar una decisión en eso. Pero bueno. Porque créanme que yo no iría a salvarla. Además sabiendo que ya está mordida. No lo haría. No lo haría. Pero no haría. ¡Ah! No lo haría. No hay una especie. No sabes lo que vale para el que pueda salir de esa комнаана. Sí, está atuando. Lo haría. Estamos debatiendo que todos estos estos. Oro es calentísimo. No, 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 no. Que venga chicas, eso toca hacerlo con un sigilo tremendo. Pero bueno, vamos a intentar movernos lo más rápido posible. Ok, no chicos, creo que ahorita mismo no podemos... Ok, ese tipo si es que es... Bueno, ahí se escucha a esa tipa que... Ok, eso, eso, bien, bien, bien. Lo bueno es que no se han dado cuenta, así que por eso y eso que estamos haciendo bastante ruido. Y no es lo más conveniente, pero es que este estornillador chicos, en lo personal, nos sirve bastante. Lo que sea para matar a un... Ok, chicos, creo que ahora intentaremos... Ir hacia este lado. Exacto Chicos, en verdad esto está muy tenso Porque toca hacerlo todo Con mucho cuidado Prácticamente Ok, venga Con mucho cuidado Exacto Ok, de momento no podemos matar a ese zombie Wow No, 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 no La cabeza, la cabeza Eso, bien, bien, bien No, maldición, maldición Oh, fuck Muere, muere, eso Ok, chicos Qué delicadeza Ok, ok Tenta clavó a mí ¡Pum! Ok, pero creo que acabamos de perder el destornillado Oh, eh Sí, por supuesto que sí Pero espera, toma esta chan Que quiero que nos la servís bastante Ok, chicos Esto está bastante interesante La verdad es que cuando Después de desgarrar el juego Tenía muchas expectativas Por lo cual Las estoy cumpliendo Sinceramente es un juego Magnífico No, qué buen apoyo de amigos Otros hubieran dicho No, descuida Te acompañamos y te cubrimos la espalda Además tú tienes el arma Pero No hay problema De momento vamos a continuar A ver qué podemos hacer Ok, chicos En serio Los movimientos de cámara Y todos son tan Magníficos Ok, despacio Despacio ¡Pum! Y adiós Cabeza Venga tú, tío En serio Eso es definitivamente asqueroso Pero No importa Ok, no creo que sea La mejor idea Al entrar Pero Bueno Ya que tendremos que arriesgarnos Ok, no quiero verla Sinceramente No, no quiero verla Estás llorada Oh, Dios Yo... Yo dije ¡Suscríbete! Nosotros necesitamos que te ayuden Es demasiado tarde para eso Chicos Ha sido llorada ¿Qué? Te dije ¡Suscríbete! 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 And when? I don't want that It's not Christian Please Just leave me Please go Ok What are we going to do? You have a gun So Can I Borrow it? What do you mean borrow Give it to me I can just You know End this And then And then there's no problem Whoa Whoa Okay No 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 I don't want to be one of them They're They're Satanic Give it to her What? You can't be serious Do it No Do it Fine You're all fucking crazy Obvio I've seen what hell is like And it's coming back As one of those things No Okay Esa chica está Bastante loca Thank you so much I know how terrible this must be We can't watch this Let's go We can't go yet What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun Can't leave it You two go on Eso Okay ¿Por qué siempre nos tenemos a encargar de todo? Esto no me parece lo más eficiente Pero Capaz no hay mucho problema Estoy aquí contigo No hay mucho problema You're a good man Oh no Fuck No, no, no ¡Aaah! ¿Qué carajos? ¿Es en serio? Por Dios Acabamos de presenciar una Ok Clementine siempre viene con nosotros Y no está mal Pero venga ¡Adiós! No lo puedes hacer, ¿sabes? Decidiste que le diera la llave. Sé que lo hice. ¿Por qué lo diablos haces eso? No puedes explicarlo a ti mismo. Bueno, deberías saber que yo no lo haría. Voy a probar un poco. Sí, claro. Sí, estoy hasta en las bolas porque en verdad no encuentro las llaves. Pero las intentaré buscar y continuaremos desde que las encuentre. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regalenme un pulgar arriba. No cuesta absolutamente nada. Y nada chicos, espero que en verdad la serie les esté gustando. Que en verdad apoyen mucho porque en verdad llevo bastante tiempo subir videos de lunes a viernes. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regalenme un pulgar arriba. No cuesta absolutamente nada. También suscríbanse, es totalmente gratis y lo será siempre. Y nada chicos, en la descripción también les dejaré mis redes sociales para que vayan y me sigan en todas y cada una de ellas. Y nada chicos, nos vemos en la próxima con más y mejores videos. Por cierto, espero que estén disfrutando de los videos ocasionales. Porque estamos viciados a un huequito el cual está muy, muy cabrón, muy cabreante. Pero nada chicos, espero que les esté gustando. Y nos vemos en la próxima con más y mejores videos. Los quiero mucho. Bye.